Cada uno va a hacer lo que le corresponde en una escuela que se pretende mejorar de manera integral en la infraestructura que a nosotros nos corresponde como municipio. Corresponde la limpieza de predio, la pintura del lugar, eso nos haría servicios primarios a través de Alfonso Horta. ¿Qué hace Educación Ambiental? Educación Ambiental va y nos presenta lo que son temas de contaminación, de cuidado del agua, de cuidado de recursos naturales, etc. Todo lo que corresponde a Educación Ambiental y va la Subdirección de Recursos Naturales a reforestar si es que fuese necesario y se toma el programa Padrín y un Árbol. Allí dentro de la escuela me presentan el padrón para la próxima semana presentarlo. Por lo pronto estamos viendo a la escuela de Isidro López Artuche para que se inicie allí. Con imágenes de Edgar González para RCG informó Anabel Martínez Arzola.